¿Qué tal señores? Saludos a todos. Me lo han pedido demasiado. ¿Qué ha sucedido con el coliseo de Star Crafters? Pues bueno, está de regreso este pinche próximo viernes a las 7 de la tarde en México. Creo que va a las 7 de la tarde en Perú, alrededor de las 9 de la noche en Chile. Estaré dejando el link en la pinche descripción para que se registren y sobre todo den check-in una puta hora antes. Que estaré prendiendo el stream eso de las 7, el check-in final va a ser a las 7 y media, tienes una hora para dar puto check-in. Así que regístense señores, vamos a echar puto desmadre, todo como costumbre, todas las ligas entran. Va a ser un verdadero desmadre como de costumbre y va a haber premio obviamente para el primer lugar. Les dejo toda la información en la descripción y nos vemos obviamente este pinche viernes con el coliseo de Star Crafters, puto.